Amigos y amigas de LaChachara.com Como pueden ver es un honor el que hoy tenemos los chachareros de contar con la anfitriona de las reinas La anfitriona en su casa, la reina del carnaval de Barranquilla 2014 Voy a darle enseguida la pelota a nuestro director Rafael Sarmiento Coley Porque tiene muchas cosas bonitas que compartir con la reina Porque quiero decirles, ella es de una dinastía carnavalera Rafael Sarmiento Coley, nuestro director Hablando en términos carnestoléticos y no hablando en términos puramente imperiales La dinastía Jerrey tiene una tradición de casi 112 años Bueno, comenzando porque la primera capitana y presidenta del carnaval de Barranquilla Por allá en 1899 Fue la esposa del doctor Julio Gerren Güell El doctor Julio Gerren Güell era de origen, su padre de origen holandés y su madre de origen catalán Entonces de ese antecedente nace el vínculo de los Gerren al carnaval de Barranquilla Y hoy, 102 años después, estamos con una hermosísima descendiente de esos Gerren, que es la reina del carnaval 2014 María Margarita Díaz Granados Gerlein Bienvenida y gracias por recibirnos en tu casa, reina Muchísimas gracias a ustedes Un saludo muy especial a todos los chachareros Aquí está su reina del carnaval de Barranquilla Y estoy feliz de compartir con ustedes, porque ustedes son mi familia Qué bueno María Margarita, que lo digas de esa manera A mí hay algo que me ha gustado de lo que acaban de conversar de mi papá Y es que la familia tuya es una familia que siempre ha estado vinculada Apoyando al carnaval de Barranquilla Y me imagino que en tus venas, eso está brotando en esta oportunidad que vives tú Claro que sí, en mis venas corre el carnaval Yo crecí con el carnaval de Barranquilla Llevo el carnaval en mi sangre, en mi interior ¿Cuál es el recuerdo más vivo que tienes de tu niñez con el carnaval? Desde niña he estado vinculada con el carnaval Participando en el garabato, en la batalla de flores Y en muchos eventos que me hace a mí recordar Y tiene muchas anécdotas que yo le podría contar a ustedes Bueno, le quiero contar también que por allá en los años 1920 Hubo un gerren carnavalero, pero como el que más Julio Gerren Comerín Acababa de regresar de Inglaterra Y era un señor alto, de dos metros, gordo, narigón Y necesitaban sacar a una figura simpática, agradable, humorística Y lo pusieron una vez de Rey Momo Imagínense, y le pusieron un bombacho amarillo Y una camisa de esas de bailador de... Ah, de mambo De mambo y de honga roja Total, que fue la tradición de ese carnaval de 1920 Luego, ese mismo Julio Gerren Comerín Era un hombre muy simpático Además, fue una de las grandes figuras Y perdónenme que me alarguen esto Fue la figura más respetable en América Latina Como figura destacada en la dirigencia deportiva Del Comité Olímpico Internacional Y vayan ustedes a entender las cosas de la vida Murió en la última sesión a la cual asistió Como miembro principal del Comité Olímpico Internacional El COI El COI Es decir, era una autoridad mundial desde luego Pero además, como buen barranquillero Tenía el carnaval en la sangre Y en una oportunidad Que venía el Presidente de la República El doctor Carlos Llero de Estejo A barranquilla a gozar el carnaval 1963-1964 Y el señor Julio Gerren Comerín Tuvo la osadía de crear un comité Un grupo que se llamaba Los Mosqueteros Para darle una bienvenida Al Presidente de la República El Presidente de la República Era tan chiquitico como yo Y además era un Se le volaba la piedra con una facilidad Por lo cual le decían Ramiabía En ese momento había una discusión Porque el señor Presidente de la República Quería que el Puente Pumarejo Se hiciera tal como él quería Chiquitico, angustico, bajito Entonces esta gente Encabezado por Julio Gerren Comerín Tío político de la Reina Dijo, bueno Vamos a hacer una letanía En la letanía le decían más o menos Mire, nosotros estamos muy contentos De que el señor Presidente esté aquí Pero queremos un puente Que sea tan grande como nosotros Y no chiquitico como usted Eso fue Una Una explosión El Presidente se fue de raile Y bueno Es que el carnaval siempre ha dado Para que haya esa jocosidad En la que el barranquillero Y hoy en día el mundo entero Pueda decirse las cosas De la manera franca Como somos los seres humanos Del Caribe afortunadamente María Margarita ¿Cómo te llegó esta designación? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿Fue una llamada? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos Yo estaba en mi casa en Bogotá Y me llama mi papá Y me dice que soy de arriba del carnaval Y yo no lo creía Yo estaba muy emocionada en ese momento Abracé a mi hermana A mi primo que me estaba acompañando en ese momento Y le dije ¿Vamos a estar en el aeropuerto? Enseguida Enseguida Tengo que estar en barranquilla En este momento No lo dudaste Importante para mí No lo dudé El tema de los estudios ¿Cómo lo vas a manejar? Este semestre voy a terminarlo Y al otro semestre Me voy a dedicar De todo el carnaval La de arranquilla Ok Te falta poco este semestre ¿No? Ya Yo digo que estoy en la mitad Ok ¿Tú eres hija De reina del carnaval? Sí, sí ¿Y mamá? La reina es el reina ¿Tú es reina de ella? En 1988 ¿Contigo son Cinco reinas? Y soy la quinta Tú eres la quinta ¿La quinta malo? No hay quinto malo Tú lo has dicho Pero te quiero contar una cosa Antes de esta dinastía nueva En 1950 Hubo una lindísima mujer Sobrina de tu madre De tu doña Margarita Villa Zafrano ¿Correcto? Desde el reino Esa niña se llama Miriam Soho Zafrano Y la invitaron a un carnaval En La Habana, Cuba Y era tan linda Y despertaba tanto furor Que los cubanos se enloquecieron con ella Sobre todo con esos ojos grandes Y esa estatura de ese corte Esa esperités La nombraron reina del carnaval de Cuba 1915 Por supuesto Cuando vino a Colombia En 1951 La nombraron reina del carnaval de Barranquilla Y es un antecedente bonito O sea que sería la sexta reina del Cuba Correcto Por decirlo así Claro María Margarita ¿Y tu padre es? Junior de Granado Junior de Granado ¿Qué te ha comentado a él? ¿Se ha metido en el cuento? ¿Cómo lo vive? Está súper vinculado Y mejor dicho Está dispuesta a bailar hasta el miércoles de cenita Se va a disfrazar de Joselito Se va a disfrazar de Joselito Sí Quiero hacerte una pregunta Contextualizándote Yo he percibido que Las reinas Van adoptando como un estilo Como queriendo dejar una huella particular Desde un campo Por ejemplo Tu antecesora Daniela Cepeda Tarut Lo vio más desde el punto de vista académico Ella incluso lideró la realización de unos documentales También recuerdo que por ejemplo Gisela Cutir lo enfocó más hacia el baile Como hacia rescatar Ese aspecto del carnaval Que es muy importante ¿Qué te gustaría a ti Que los barranquilleros Recordaran de María Margarita de Aceranados Gerlén como reina del carnaval? Que mi carnaval sea un carnaval en las calles En los parques y en los perlaces Porque ahí es donde está la esencia del carnaval Y así como también quiero trabajar De la mano de la tradición Porque este año cumplimos 10 años De reconocimiento de la UNESCO Como patrimonio oral E interior de la humanidad Entonces es muy importante Seguir trabajando con nuestra tradición Y con nuestra cultura Ok Esta es La Chachara Lachachara.com Como ustedes saben Nos pueden seguir en las redes sociales Y en nuestra página web Aquí En La Chachara estamos de fiesta Porque la reina del carnaval de Barranquilla 2014 María Margarita Díaz Granados Gerlén Está con nosotros Está compartiéndonos la alegría De ser este año La que prenda los motores de la fiesta Más importante de Colombia para el mundo Hoy hemos tenido una conversación Muy alegre Muy bonita Te agradecemos mucho Reina Porque con nuestro director Rafael Sarmiento Coley Hemos podido recordar Momentos importantes De nuestra historia carnavalera Y sobre todo Que ella pertenece a una dinastía De reinas del carnaval No en el término imperialista Como bien lo señaló nuestro director Al contrario En hacer que el carnaval Se esparza Como se esparza la alegría De nuestra gente cariña Director Hay una inquietud siempre En el ambiente Y es ¿Cómo quiere La reina que sea su carnaval? ¿Cómo lo proyecta? ¿Cómo lo tiene visionado? ¿Cómo lo tiene soñado? Yo sueño con que mi carnaval Regrese a las calles de Barranquilla A los parques Y también a las plazas Porque Como lo he dicho Ahí está la esencia del carnaval Quiero que el pueblo barranquillero Me sienta cerca Y que sea un carnaval incluyente Muy bien Reina Uno a veces percibe En los programas de televisión En los desfiles En las paradas Que uno ve que hacen las reinas Que ellas Ustedes Tú en este momento Están siempre sonrientes Y uno se pregunta Caramba ¿Cómo será verdaderamente El detrás de cámara De una reina? ¿Nos lo puedes compartir Ya para ti Cómo está siendo la agenda Y cómo va a ser Durante estos meses? La reina del carnaval Tiene días muy largos Con mucho trabajo Pero yo creo Que lo importante es Sentir la energía de la gente Eso es lo que te recarga A ti las pilas Y lo que te da ganas De bailar Y de entregarle Al pueblo barranquillero Una sonrisa Tremendas respuestas Las de esta reina Que nos busquen Que bailamos De verdad Y aquí hablando De cosas Ella sonríe Ella está feliz Pero cuando Camina con este Traje No le pesa A ella La verdad Es que yo estoy feliz Y mi felicidad Va mucho más allá Que lo que pesa En los tíos Muy bien Ustedes pueden estar Viendo esta entrevista En vivo En breve La pueden estar viendo Dos días después Una semana después Incluso Puede ser el carnaval De Barranquilla Y en medio del despiste Ponen carnaval de Barranquilla Y terminan disfrutando Con la cháchara Este momento Hoy Ya La reina del carnaval Se apresta Para ir al evento Pasión Caribe Cuéntanos Reina Como va a ser eso Cuál es la actividad Que tiene esta noche Yo estoy muy emocionada De estar en ese escenario Donde van a participar Personas con tantos talentos Y voy a Bueno A hacer mi primera Presentación Como reina Y mejor dicho Me van a estar estrenando Así que estoy muy emocionada Nosotros lo estrenamos Afortunadamente Aquí en exclusiva En la chachara.co Muchas gracias Reina A ti Muchísimas gracias Muchas gracias Señor director Quiero anunciarte Que a partir de Pronto esta noche Va a estar en la chachara.co La crónica La crónica con fotos De la parte histórica La parte literaria De lo que ha sido La presencia De la familia Es el link En el carnaval En el carnaval De Barranquilla Estamos muy felices De que ustedes A través de este pequeño De esta pequeña Entrevista Pero sustanciosa Hayan podido Ver como El carnaval De Barranquilla No son solo Cuatro días Es toda una historia De más de 100 años Que como lo recordaba Ahorita La reina María Margarita Nos hace tener Uno de los patrimonios De la UNESCO Que bien vale la pena Vivir Los invitamos A todos Mejor dicho Reina Nos hace ese dos Para invitar A los chachaneros A que se unan A esta fiesta contigo Si claro que si Bueno El carnaval De Barranquilla Es una fiesta De orgullo De Colombia Para el mundo Así que en estos carnavales Saquen su alegría Y nos vemos en la calle Un besote para todos